Gracias Raquel, buenas tardes. El gobierno nicaragüense impulsa desde el 2009 el plan techo. Este plan consiste en la entrega de 10 láminas de zinc y 2 libras de clavo a cada una de las familias de los barrios, sobre todo que tienen escasos recursos para que de esta forma puedan ellos renovar o tener este zinc y estos clavos que en ciertos momentos su condición económica no les permiten. Este programa ha sido beneficioso para todas las comunidades del país. Sin embargo, algunos grupos se quejan porque dicen que el beneficio es únicamente conforme el partido político, es decir, que el beneficio solo llega a los dirigentes sandinistas y sus aliados. A la mayoría de los compañeros aquí y en las casas que nosotros estamos dando, en las casas que no tienen, que su zinc está deteriorado, que no tienen, que son que se les pase el agua, pues somos gente humilde y pobre aquí. Aquí vivimos en el barrio, pero no es porque tengamos gran cosota, pero tenemos una casita digna y ahora aquí el compañero, la compañera, Rosario Murillo y el comandante Daniel Ortega, pues nos benefician con ese beneficio para nosotros la gente pobre. Ya no nos mojamos, como dicen, y no lo esperábamos y gracias a Dios. Y primero, como dicen, al señor y después al presidente de la república, ya tenemos donde estar bien. A mí me ofrecieron el zinc hace más de un año, tengo yo ya, y a mí nunca me lo han dado, nunca me dieron nada. ¿Ves? Me vinieron a pedir las cédulas y a mí nunca me han dado nada. Pero yo creo que no estoy ni en, no sé, para dónde le harían eso. Para el 2013, el gobierno entregó 50 mil planes de hecho y para este, 2014, esperan que esa cantidad incremente y sean 90 mil las familias beneficiadas. Por el momento, nosotros retornamos a Estudios Centrales de CB24 Noticias. Gracias.